Hola chicos, bienvenidos a mi canal Pinky Lover. Bueno, hoy en este vídeo vengo ahora mismo de las clases de gimnasia rígica que estamos en las clases de gimnasia rígica en mi colegio y es que acabo de venir de las clases y es que hoy tengo con muchas ganas porque esto a mí me es gimnasia rígica y voy a hacer las ruedas y se hace, bueno, medio pino y también una voltereta y lo que aprendo en gimnasia rígica que más fuerte y empezamos con la rígica así y así bueno, ahora voy a hacer el pino con la rígica voy a empezar con un pino o una voltereta que así y ahora tengo a apoyar la cara voy a jugar con la rígica aquí sí así ya y ya u bien Es este que nunca se le va a poner a la cabeza y ahora vamos. Uno, dos, tres, intento tocarme la cabeza. Me voy a hacer la voltereta para adelante y para atrás, pero para atrás para no hacerme daño. Vamos a intentar hacer para atrás normal y hacer para atrás de hombro y hacer para adelante de hombro, que eso ya es imposible. Me pongo de cuclilla en poses. Y ahora... Un poco... Voy a hacer la voltereta para atrás de hombro. Voy a poner el lado contrario para que se sienta de hombro para atrás. Bueno, que se os ha gustado el vídeo. No olvidéis darle a mi gusta y suscribiros a mi canal. Así no podré olvidar ninguno de mis vídeos. Adiós y aquí me quedo. Adiós y aquí me quedo haciendo el pin y la rueda como puedes ver. Adiós y aquí me quedo haciendo el pin y la rueda como puedes ver.